Os voy a explicar cosas sobre el tema del Gran Premio de Colombia. Nosotros en Pitlane, en nuestra página web de noticias, hablamos de ello ya el 14 de agosto. Entonces ya, a raíz de una visita de Mohamed Ben Sulayen a Colombia por un tema de educación vial, por el tema del programa que tienen sobre seguridad vial, la FIA, ahí empezó a moverse un poco todo el tema de ese Caribbean Grand Prix, que es como quieren llamarle en principio, el Gran Premio del Caribe, a ese posible Gran Premio de Fórmula 1 en Barranquilla, en Colombia. Os voy a mostrar cómo es el lugar donde quieran hacerlo. Esta es una de las imágenes de Barranquilla, de Colombia, de la ciudad. Y todo esto se ha reactivado. ¿Por qué? Porque Stefano Domenicali ha estado de viaje aprovechando el fin de semana en México, ha volado a Colombia y ha estado reunido junto al alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Claro, todo esto, como digo, ha removido las cosas y hay que explicar un poco de qué va la historia. De hecho, uno de vosotros, y os agradezco, como digo, todas las sugerencias, todas las cuestiones que nos enviáis, intento siempre explicarlas después, responderlas. ¡Pelayillo! ¡Parmigiano, tiramisú! ¡Gracias por esa suscripción con Prime! Repito, podéis enviarnos todo lo que queráis, las preguntas que creáis oportunas, y intentaremos responderlas siempre. Después responderé alguna que hicisteis ayer, sobre desde cuándo tendríamos que mirar en la historia de la Fórmula 1 para encontrar una temporada en la que un piloto británico no gane un solo gran premio de Fórmula 1. Luego os lo explico. Pero vamos a entrar con la pregunta que nos hacía León Molano, desde Colombia, nos enviaba esta tarde una petición, y era que nos decía León que le explicáramos cosas, que supiéramos sobre ese posible gran premio en Barranquilla, sobre todo a nivel organizativo y a nivel de presupuestos, inversiones, etc. Bueno, lo que está claro es que el tema de Colombia, tras la visita de Domenicali, que estuvo con el alcalde, como digo, con Jaime Pumarejo, dando vueltas por la ciudad, viendo distintas posibilidades, en distintos lugares donde podría albergarse ese gran premio urbano en Barranquilla, es porque en Sudáfrica siguen con los problemas. Sabéis que Kialami estaba previsto inicialmente para 2023, se trasladó a 2024, y hoy, después de esa visita de Domenicali en Barranquilla, se ha conocido que, si Kialami no está lista para el 2024, una de las alternativas que la FIA está estudiando junto a Liberty, los dos, por eso ha ido hoy Domenicali, o ayer fue a visitar al alcalde, sería el gran premio del Caribe en Barranquilla. Un gran premio en el que inicialmente, desde hace meses, se está hablando... Bugs Bunny, WCV, gracias por esa suscripción con Prime de dos meses. Parmigiano, tiramisú. Os comentaba que la inversión inicial que se prevé para este gran premio de Colombia en Barranquilla, alcanzaría los 1.200 millones de dólares. Esa es la previsión inicial que el gobierno de Colombia hizo ya en su día, en agosto, cuando estuvo Ben Surayem, y empezaron a hablar sobre esa posibilidad de que Barranquilla acogiera un gran premio de la Fórmula 1. Como digo, ahora le ha tocado visitar a Stefano Domenicali, esa ciudad, y ver de cerca las posibilidades. ¿Qué ha aducido Pumarejo después de la visita de Domenicali para optar a ser una de las ciudades que albergue un gran premio de Fórmula 1 en el año 2024? ¿Ha hablado de que esperan superar 320.000 espectadores en tres días? Dice, si vienen aproximadamente unos 60.000 visitantes desde fuera de nuestro país, que podrían dejarse aproximadamente unos 600 dólares cada uno por día, vamos a tener una buena recuperación económica en cuanto a nuestra inversión. Se habla de que Barranquilla quiere tener un contrato con la Fórmula 1 de 10 años de duración. 10 años de duración. Lo que pasa en estos momentos es que hay una historia B vinculada a este gran premio, que es la oposición política del gobierno de Colombia y también la oposición política del alcalde de Barranquilla, que plantean, y seguro que con toda la razón, que hay medidas más urgentes que tomar en la ciudad y en el país para hacer inversiones antes que pensar en un gran premio de Fórmula 1. ¿De acuerdo? Esa es la parte B de la historia. Quieren ser el tercer gran premio de Sudamérica después de Argentina y de Brasil. Quieren ser el tercer país que tenga un gran premio de Fórmula 1. Eso es lo que han dicho los responsables con el alcalde de Barranquilla al frente. Nos pedía nuestro seguidor, nuestro tiramisú, León Molano, que le diéramos detalles de lo que ha pasado en México en cuanto a ganancias, en cuanto a beneficio de este 60 aniversario del gran premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Deciros que finalmente han sido 395.902 personas las que han asistido durante todas las jornadas, sumando desde el jueves hasta el domingo, en el circuito mexicano. 395.902. Lejos aún de ese récord absoluto, marcado en Austin este año, con 440.000 en cuatro días. Una auténtica locura de asistencia en Austin. Han estado pagando aproximadamente unos 28 millones de dólares cada año en estos cinco primeros grandes premios en México para organizar el gran premio. Recordad que han renovado hasta finales del año 2025. Se especula con que se han realizado unos 10.000 puestos de trabajo específicos este fin de semana en México, única y exclusivamente para el gran premio. Y esperan, aún no han hecho todavía los cálculos, que tengan unos resultados superiores a los 600 millones de dólares en global, del cual ahí tienen que empezar a sacar los gastos y deducirles qué parte de beneficio. Pero bueno, como digo, en México un auténtico espectáculo, una auténtica locura por la Fórmula 1. No, 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 no. En todo el fin de no. 395.902. Esa es la cifra que nos han dado los organizadores de México frente a los 440.000 de Austin. Eso es lo que nos han dicho directamente los organizadores. Por cierto, os voy a enseñar que ya ayer mostraron, se adelantaron a todo el mundo, y ayer mostraron tres pósters oficiales para el gran premio de México del año 2023. Este es el primero de los tres pósters. Aquí lo veis. Van a ser similares los que vais a poder ver. Siempre con esos tres protagonistas. Parmigiano, tiramisú, Basterrechea. Gracias por esa suscripción. Bueno, este es el primer póster, como veis, presentado ya ayer de cara al año 2023. Como digo, protagonistas van a ser siempre en los pósters Leclerc, Russell y, por supuesto, Checo Pérez, con los coches de este año. Este es el segundo cartel que presentaron. Otra versión distinta de ese póster oficial para el gran premio de la Ciudad de México para el próximo año. Y el tercer póster presentado ayer es este. Aquí lo veis. Son tres opciones para un gran premio que todavía espera durante 365 días casi para ser puesto en marcha. Lo que tengo que hacer ahora es, además de la sub... Parmigiano, tiramisú, Antonio José, 82. Gracias por esa subcomprime. Lo que pasó ayer. Atos duerme tranquilamente aquí, a mi lado. Siempre, casi todo el día, cuando duerme, que no es mucho, pero cuando duerme, se siente aquí a mi lado, en un silloncito, y se queda tranquilo. Y llevaba un rato durmiendo. Y ayer hice lo mismo. Entonces, cuando llevo un poco en directo, supongo que empieza a cabrearse, porque le molesto con mi voz, y sí, sí, ronronera muchísimo. Y además ahora ya está pidiendo salir. Tengo que dejar que salga. Sal, rico, sal. Venga. Sin problema. ¿No quieres salir? Sal cuando quieras. Te dejo abierta así. Venga. Hasta luego. Él manda. Sí, sí. Un crack. Lo que decíamos. Han ido a lo fácil en cuanto a los pósters. Bueno, han ido a enseñar partes de la ciudad, a buscar algo distinto, moderno, pero, bueno, por lo menos, como digo, invierten un poco en imaginación. Hay otros que ni eso, que ni sacan los pósters de... Ha salido alguna vez en directo, ¿eh? Chucky. A tos. Lo que pasa es que es reacio. Es como su... No su dueño, porque yo soy el que le da de comer, ¿vale? Y el que le asiste, y el que juega con él, pero él es mi dueño. Él es el dueño de la casa. Lo hemos hablado muchas veces. Con lo cual, él saldrá cuando quiera en directo. No os preocupéis. Otro día a ver si puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!